mañana de trabajo, pero también ha sido una mañana fecunda. Hemos firmado 14 acuerdos y más de 100 compromisos que son el fruto del trabajo que venimos realizando en forma conjunta y que se materializa en este segundo gabinete regional. Con el presidente Martín Vizcarra hemos tenido la oportunidad de repasar todos los temas de interés común, desde los temas de integración económica, los temas de cómo aprovechar mejor el recurso energético y el recurso del agua, los temas de cómo proteger mejor nuestras fronteras, cómo también lograr unir fuerzas para enfrentar los problemas, pero también las oportunidades del futuro, el cambio climático, la revolución tecnológica y hemos avanzado mucho porque tenemos principios y visiones compartidas. Con Perú compartimos los principios básicos de toda sociedad, la democracia, la libertad, el respeto por los derechos humanos, la amistad cívica, la separación de poderes, pero también compartimos visiones de futuro. Y hemos sido grandes defensores en todos los foros internacionales, Alianza del Pacífico, la APEC y en el futuro el CPTPP, de lo que es el libre comercio, lo que es el multilateralismo, lo que es el respeto a los tratados. Y por eso, con principios y con visiones compartidas, hemos podido avanzar en todos los temas. Quiero decirle, presidente Vizcarra, que las relaciones entre Perú y Chile pasan por un gran momento, pero quiero proponerle que unamos nuestras voluntades y nuestras visiones para que juntos podamos construir las páginas más luminosas y más inspiradoras en las relaciones de dos países y pueblos hermanos, como es el Perú y Chile. Bienvenido a Chile, bienvenido a la delegación, y estoy seguro, estoy seguro que interpretamos fielmente lo que quieren nuestros pueblos, que es progreso, una mejor calidad de vida, una vida con más oportunidades, con más seguridades y en paz. ¡Viva Perú! ¡Viva Chile! Muchas gracias. Buenas tardes. Quería ratificar lo dicho por el presidente Sebastián Piñera, de que el día de hoy ha sido un día de trabajo fructífero entre la delegación de Perú y el gabinete binacional que hemos tenido hoy con Chile. Y es que no solamente hemos conversado y hemos manifestado nuestro compromiso en lograr un objetivo común en búsqueda del desarrollo de nuestros pueblos, pero un desarrollo que sea sostenido y con una visión de futuro. Porque este desarrollo se basa en cimientos sólidos, como son la defensa de la democracia, de los derechos humanos, la defensa del comercio libre internacional, que permite que precisamente nuestros pueblos tengan como visión el mundo en su conjunto. Y todo este deseo y compromiso no queda en el aire y solo en discursos, sino lo concretamos en hechos concretos. Se han firmado, como lo ha dicho el presidente Piñera, 14 acuerdos. Pero no solamente son los 14 acuerdos, sino que se han acordado llevar adelante en conjunto 163 compromisos. Es decir, mucho más que los compromisos que se acordaron en la reunión de Lima de julio del año 2017. Y son 163 compromisos porque la agenda es bastante grande y ambiciosa. A través de cinco ejes de trabajo. En el eje uno, el eje de asuntos sociales, cultura para la integración, entre muchos temas que hemos tratado, yo quisiera destacar que, primera vez, ambos países nos hemos puesto de acuerdo para trabajar juntos, para luchar contra la violencia de la mujer. Es un tema sumamente importante y que ahora estamos uniendo esfuerzos. Y además también para empoderar a la mujer en que cada vez tenga un rol más participativo en la vida de cada uno de nuestros países. Otro tema importante que se ha tratado en el tema, en el eje uno, es la lucha contra la corrupción. Que es un tema fundamental en nuestro país y que ahora compartimos con el vecino país de Chile en este esfuerzo común de derrotar la corrupción que tanto daño ha hecho a nuestros países. En el eje dos, seguridad y defensa, hemos también asumido compromisos para juntos luchar contra la delincuencia organizada, el terrorismo, el narcotráfico, males que no reconocen frontera, males que buscan la eficiencia a través de una coordinación estrecha entre los dos países y que solamente lo podemos enfrentar de manera eficiente si también juntos los gobiernos la enfrentamos de manera articulada. Adicionalmente, ellos hemos establecido una estrategia para poder enfrentar de manera más eficiente los desastres naturales. Y el próximo año va a haber un ejercicio conjunto de las Fuerzas Armadas de Chile y Perú para tener una práctica en reacción contra fenómenos naturales, huaicos, avalanchas, terremotos que estamos expuestos a ambos países. En el eje tres, el eje comercio exterior, inversiones, turismo y cooperación en ciencia y tecnología, quizás destacar de que el norte de Chile y el sur del Perú tienen escasez hídrica y necesitamos juntos trabajar una efectiva gestión de recursos agua. Tenemos que trabajar el turismo de manera articulada y se ha acordado que el próximo año en la ciudad del Cusco habrá un encuentro empresarial de ambos países para también consolidar criterios comunes. El eje cuatro, medio ambiente, desarrollo sostenible, asuntos energéticos y mineros. Hemos dicho que, siendo dos países eminentemente mineros, tenemos que desarrollar nuestra minería, pero con respeto al medio ambiente. Y además, tenemos que trabajar por generar energía eléctrica de carácter limpio, energía renovable, y lo que nos permitirá también en un futuro cercano poder intercambiar esta energía entre los dos países. Y por último, pero no menos importante, el eje cinco, desarrollo, integración fronteriza y asuntos de infraestructura, hemos acordado agilizar el flujo y optimizar la conectividad entre Arica y Tacna a través de los puestos fronterizos de Chacayuta y Santa Rosa. Tienen un flujo de siete millones de personas al año que necesitamos poner todo nuestro esfuerzo para que sea un flujo rápido y cómodo para chilenos y peruanos que cruzan la frontera. Como pueden apreciar, ha sido un arduo día de trabajo, pero con frutos concretos que estamos seguros que se van a introducir en beneficio para las poblaciones de Chile y del Perú. Muchas gracias. Con estos aplausos... ...de esta jornada del encuentro presidencial y el segundo gabinete binacional, en la cual... ...un repaso de los temas suscritos en la agenda de la declaración de Lima y han comprometido... ...más de 160 compromisos que hoy día van a, digamos, formar parte de estos esfuerzos por una relación con una visión de futuro, como ha dicho el jefe de Estado peruano. Vamos a volver a estudios centrales. ¡Gracias!